¡Suscríbete al canal! Dos billones, trescientos mil millones de pesos tiene de presupuesto. Habilitale el micrófono a Moreno, a ver quién quiere decir algo a los muchachos. Ahí está. Bueno, Guille, bueno, salgamos un poco de ahí. Salí, salí, salí. Es un asco esto, hermano. Es un asco, realmente es un asco. Se fue la reta de candidatos y desapareció, hermano. Que ahí hay 220 de electricidad, no hay, ahí hay 220. No sé, es delicado eso que esté habilitado, no sé, hay un problema ahí. Esa agua que caía de los tubos es un tema difícil, muy delicado eso. Para cómo esa estructura, por lo que se ve, la estructura eléctrica, el cableado, me parece que es un tanto viejo, ¿eh? No sé si van a saltar. No sé si lo están viendo, no pueden estar permitiendo que camine la gente. No sé si lo ven, ese es el problema. Habilita todos los micrófonos, por favor. Sí, te escucho. No, otro de los grandes problemas de la ciudad, que es gravísimo todo, la falta de escaleras mecánicas. En la salida de tribunales no hay escaleras mecánicas, no. Pero, no entiendo. ¿Pero hoy hay escaleras mecánicas con este día de lluvia? No, siempre. Porque el señor, la señora, operado de cadera, que viaja en subte, tiene que subir tres escaleras y no tiene escaleras mecánicas. Está bien, pero pará, pará. Estamos en el tema inundación. Estamos en el tema inundación. No, estamos en el tema subte. Me cortaste la señal, Juan, ahí. El subte es el problema del asbesto, el problema de la falta de inversión. No hicieron metro, hicieron un tramito ahí por Puyredón, por Jujuy, por Puyredón para descontar. O sea, los boqueteros hicieron más metro de túneles que la ciudad. Pero entendemos esto, lo que está está mal. No es lo que falta, porque en el país siempre falta cosa, en nuestra casa siempre falta cosa, pero lo que está está mal. 2 billones, 300 mil millones de pesos tiene la ciudad de Buenos Aires, con casi 200 kilómetros cuadrados. Bueno, tiene el mismo presupuesto de toda la provincia de Córdoba. Toda la provincia de Córdoba, concentrado solo en capital. Te escucho, papaleo, dale. No, a mí, yo anduve por la calle. No es justificativo. Ahora, lo que yo vi es una exageración y todo en pocos minutos. Te desborda cualquier cosa. La lluvia fue una tormenta siniestra. Que lo defienda más hasta ahí, yo estaba bien. Pero ya lo defiende la reta. Me está confundiendo este hombre. Es que estamos a negociar los votos. Son los 10 puntos de la reta que está traccionando para acá. O Valdito no le ha apuntado a Sinigro. Tiene el mapa, tiene el calendario electoral grabado afuera. Pero, loco, esto ya es demasiado, para mí demasiado. Yo lo digo en cualquier circunstancia. Prepararse para esto es muy... No digo por resulte, digo la ciudad misma. Cayó mucha agua. La Plata, mi ciudad, ha sido una catástrofe de vuelta. Bueno, ahí vamos justamente, a La Plata. Vamos a hablar con Luis Arias, ¿le parece? Fue terrible. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? De vuelta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, Luis. Va, estamos, qué sé yo. Hace poco tiempo, Macri dijo que estaba con Garro, que, bueno, que habían terminado con las inundaciones. Después apareció Lipovetsky, creo este, en un video, riéndose que había agua en la calle, que era culpa de Kicillof y no hablaba de Garro. Contame cómo está la ciudad de La Plata y por qué está así ahora. Bueno, la ciudad de La Plata es un territorio inundable, ¿no? Nos cuesta mucho tomar conciencia. Siempre que ocurren estas cosas, tratamos de culpar de la inundación a alguien. Pero en realidad es la naturaleza. Nosotros no aprendimos a respetar la naturaleza. Creemos que todos lo podemos y tenemos poca memoria histórica. En el año 1910 hubo una inundación tremenda en La Plata pero claro, como no estaba poblada, como lo está hoy, no hubo ningún inconveniente. Es decir, el problema de la inundación no es la naturaleza porque si no viviera gente en las zonas inundables, la inundación no sería ningún problema. Nadie estaría en situación de riesgo. Pero se ha ido poblando fundamentalmente por la depredación urbana de los negocios inmobiliarios, la subdivisión de la tierra sin control y digamos que los especuladores inmobiliarios que siempre han sido los que planificaron realmente. La ciudad de La Plata es la primera ciudad pensada, planificada, antes de ser construida en Latinoamérica. Y esa tradición... Pero Luis, te hago una pregunta, Luis. Toda esa zona inundada, y que vos decís inundable, ¿está habilitada, digamos, está urbanizada? ¿El Estado habilita, catastralmente están incluidas dentro de La Plata? Sí, es más, te digo, si yo te mostrara el plano de las... como de las resonificaciones que se hicieron en el año 2022 que hizo Julio Garro, te agarrás la cabeza porque están todas arriba de los arroyos. ¿Por qué? ¿Cómo es el fenómeno? La ciudad está subdividida en zonas, como todas las ciudades. Hay un código de ordenamiento urbano, una ordenancia de zonificación, está dividida en zonas. Una zona rural intensiva, una hectárea, en una zona rural intensiva, vale 30 mil dólares. Vos podés plantar tomate, o zapachito, lo único que podés hacer es una zona rural intensiva. No podés hacer ninguna mejora. Ahora, esa tierra, esa misma tierra que vale 30 mil dólares, vos la pasás por el Consejo Liberante, le cambiás la zonificación, que es lo que Garro hace todos los años, entre Navidad y Año Nuevo. Lo hacen todos los intendentes. Sí, en la misma época. Todos los intendentes. Bueno, pero la plata es particular porque tiene mucho territorio todavía. No, pero vos sabés que en la ciudad de Córdoba también se hicieron ese tipo de convenios. Hay grandes y megas empresarios que ganaron 2 mil millones de dólares con esa misma situación. Es más, les permitieron construir arriba de un arroyo, una locura. Ese arroyo cuando crece, se llevó puesta a todos los vehículos. O sea, creció el agua hasta 5 pisos de los edificios. Una cosa demencial, demencial por hacer negocio. Bueno, yo te decía, vos la pasás por el Consejo Liberante, la convertís nada más que en 4 lotes de terreno de 2.500 metros, 2.400 metros, que es muchísimo, y vendés cada lote a 100.000 dólares. Ya ganaste 370.000 dólares por hectárea. Y es lo que sucedió, por ejemplo, con el barrio La Cañada 2. ¿Por qué se llama La Cañada? ¿Qué se te ocurre? Está arriba de un arroyo. La Cañada, ¿no? Y porque la tierra arriba de un arroyo es más barata. En vez de salir 30, vale 20.000. Claro. Luis, buenas tardes. Gabriel Mariotto. El arquitecto te lo explicaba, del otro lado acá está el río. Yo vivía sobre el canal, ¿no? Sí. Y el agua estaba del otro lado, digo, pero no llegaba el agua, no pasaba. Hay una obra hidráulica impresionante. Creo que lo hizo Carlos Grosso esa obra. Me voy a ir con Guillermo Barr de nuevo. Eso es muy interesante y lo vamos a investigar. Lo vamos a traer a la mesa, esto del edificio. Lo vamos a traer a la mesa, es necesario, porque me parece que esa es la esencia de todo. Un abrazo grande, gracias, Gervasio. Gracias, ¿eh? Abrazo. Abrazo grande. Mirá lo que es esto. Me manda esto Nico, nuestro productor ejecutivo. Que se lo banca al programa que lo está produciendo. Mirá. Le llega un tipo que había alquilado un departamento hace un mes. Escuchá eso, ¿eh? Un mes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina. Una cochera, perdón, una cochera dice. Buenas tardes, mi nombre es Melina. Me comunico de la inmobiliaria Gilges. Te molesto para informarte que en septiembre el valor de la cochera pasará a 18.000 pesos. Por favor, informe en recepción del mensaje. Saludo. ¿A partir de cuándo? Aboné únicamente un mes, le dice el otro. Sí, sí, pero pasa 18. Para estas cosas que se había convocado la oposición, para tratar de derogar la actual ley de alquileres. Ah, ahora el 23. El 23, sí. Y estas son también las opciones que está dando Tantos Juntos por el Cambio como la Libertad de Avanza, ¿no? Que los particulares puedan negociar libremente entre sí, el ingilino con el titular del departamento, no solamente el monto, sino la periodicidad de desde cuándo pueden estar actualizando los valores y demás. He salido de garante a algunos compañeros en los 3, 4 últimos años. Y realmente la ley de alquileres actual es bastante piola, digamos, en el sentido de los 3 años. Yo también creo eso. Yo también creo eso. Yo también creo eso. Te digo porque yo como garante conozco el contrato. Es una buena ley de alquileres para el inquilino, no para el que negocia, digamos, en el departamento. Ojo, se pactan aumentos cada 6 meses, tampoco vos podés sacar de un bien. No es la perfección, pero protege al más débil, que es el inquilino. Esa ley, Gervasio tuvo mucho nivel con esa ley. Tampoco se cumple en un 100%, ¿no? La actual ley. ¿Cómo? Que tampoco se cumple en un 100%. El gobierno desalentó activar los contratos por esa ley. Entonces, estimula que se firmen contratos por fuera de la ley. Cuando te pones con esa cara, a mí me preocupa. ¿Querés decir algo? Ya estás como un psicólogo. Sí, soy hijo de psicólogo y sobrino de psicólogo. Sí, claro. ¿En serio? Sí, se le nota. Se le nota. Está todo el tiempo interpretado. ¿Lacañano o froidiano? No, froidiano. ¿Lacañano, pero... De esa época son todos froidianos. Lacañano es un poquito más acá. La familia de este es todo froidiano. Este sabe de todo. Todo. Este sabe de todo. ¿Qué pasa? La edad que tiene la mamá de Tomás. ¿Con quién es la madre de mis hijos? 22 años estuve. Los conozco a todos estos, los conozco, ¿sabes cómo? Los mirá. Este si hubiese sido de acá, era de Plaza Freud. El psicólogo. El psicólogo es gorila. El psiquiatra es peronista. Porque el psiquiatra mira el contexto. El psicólogo no. Había muchos psicólogos peronistas. El psicólogo no. La madre de mis hijos era peronista. El más grande, el más grande. No, yo en realidad con respecto a la ley, con respecto a la ley, tengo una anécdota. Claro, exacto. La Felisa Michelli, larga ahí, como hacían ellos, ¿viste? Larga una historia de que Comercio estaba trabajando la ley de alquileres. Sí. Entonces me llama aquí y dice, ¿quién le dijo que se meta? Le digo, perde la mano. ¿Me metí qué cosa? La ley de alquileres. Nunca me había... ¿Qué ley de alquileres que joder con el quilombo que tengo? Yo me voy a meter con la ley de alquileres. Y el tipo cortó. Y después, a través de los voceros presidenciales, de los tipos de prensa, se dieron cuenta que el Ministerio de Economía. Fue la única vez que llamó y pidió perdón. Kirchner llamó. A la tarde me llama y me dice... ¿Pero para qué lo hacían? ¿Qué querían hacer? Bueno, porque Felisa quería meterse con los alquileres y Kirchner no decía. No, con los alquileres urbanos no hay que meterse. ¿Por qué? Porque después por eso hicimos la propuesta del departamento, viste, que hicimos casa propia. En realidad cuando vos te metés con los alquileres urbanos es un lío porque tenés el tema de las rentas urbanas. Entonces vos lo que tenés que promocionar, vos tenés que promocionar el crédito hipotecario por un lado. ¿Qué hicimos nosotros? El tipo que pagaba un alquiler y era cumplidor, simplemente demostrando que tenía 5, 6, 8 recibos, iba al Banco Nación y ya era sujeto de crédito con los recibos del... Eso es verdad. Con los recibos. Eso es verdad. Entonces compraba ese... Moreno Fábrega. Compraba ese departamento o cualquier otro similar y la cuota del crédito era la cuota del alquiler. O sea, vos pagando el alquiler pagabas el... Y a su vez te dabas vuelta y le dabas al desarrollador para que hiciera aumentar la oferta. Entonces, vos lo que te metés es sobre el principio de escasez. ¿Por qué está tan caro? Córdoba, esto, por el principio de escasez. Vos tenés que resolver el principio de escasez. Los precios que hay ahora en la economía. Vos imaginate, ahora entrando en otro tema que me parece que es salteado, la declaración ayer de masa, porque lo veo demasiado tranquilo a papaleo y me molesta verlo, tranquilo. Ya me gustó porque está más joven. No empecé, no empecé, hermano. Está más joven desde que se... Como me metió ayer al gobierno, voy bajo el dólar. Defiende mejor que el gobierno, papaleo. Mirá cómo está joven. Después no me piden que los separen, muchachos. Mirá cómo se pone... Ya. ¿Querés ir ahí? Mirá, mirá, dame un segundo. Sí, andá. Y vamos con eso. Y le meté el pecho a papaleo. Estamos en el subte, Guise, te escuchamos, estamos en vivo. Guise... Guise... Está haciendo un servicio a la comunidad, mirá la gente, la cara, te pone... No, señor, al frente tiene que tomar el supo. ¿Qué es lo que hace? Por acá no. Cruce la Santa Fe del otro lado, señor. Ahí está, bien, muy bien. Bueno. Qué gentil. Calculo que después le podré pasar a la... No se la cree ahora, se cree que es policía de la ciudad. El tipo, te falta la pestaña, hermano. Sí, por el otro lado. Está cerrado. Tiene pinta de vigilantes. Tiene que cruzar. Santa Fe tiene que cruzar. Vamos a ver el tape de masa del que hablaba recién nuestro compañero Guillermo Moreno. ¿Les parece? Y empezamos a meternos en economía. Yo creo que este programa estaría mucho... El día que faltes vos, vamos a probar si entre los cuatro no está mejor este programa. Ah, sí. ¿Querés conducirlo a vos? No, ¿querés conducirlo a vos? Perdón. Esas son propuestas, pero... ¿Para qué lo volteamos? Está bueno. Es buena. ¿Están haciendo el golpe? La primera parte es bien, Peruca. Vamos a ver cómo sale y si vos. Bueno, vamos a hablar con Ernesto. Antes... Ese es el peronismo que designa o califica el enemigo. Lo que pasa es que muchos peronistas se lo creen que es así. Que es de perversidad, de pulseada. Entonces, el enemigo nos descalifica. Y como no hay formación, aceptamos la descalificación del enemigo. No, aparte, aparte tiene todas las fichas porque es cordobés. Digamos, entonces con los cordobeses... Tiene que ser radicales. Tiene que ser de todas las fichas. Él sabe todo. Exacto, dijo psicólogo. Psicólogo radical. ¿No? La voz de la libertad. Lonardi asume el 16 de septiembre del 55 sale de Córdoba. No, no. Videl a Balaguer. No, el elenco y el banco suplente. Dame un segundo, dame un segundo. Un beso grande a todos los cordobeses. Vamos a ver el take primero de Sergio Massa y hablamos con Ernesto Adia. Aguantanos, Ernesto Adia, dale. Vamos. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero, digamos, claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. ¿Y qué magnitud sería? Eso, la semana que viene... ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema de asignaciones familiares. Vamos además a reforzar a UAH. Vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa. Bueno, ahí está. Entonces se anticipa esto. Yo lo escuché acá. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. Yo lo dije. Sí, sí, vos lo dijiste. Con nosotros. Vos lo habías propuesto, lo habías dicho. Era una medida peronista, si se quiere, ¿no? Bueno, está Ernesto del otro lado. Ernesto, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba, mira, medidas. Estaba pensando lo que ustedes decían. La realidad que, sí, digamos, Guillermo había dicho algo hace un rato, hace un tiempo. Perdón. Que era que vos no podías devaluar sin hacer alguna medida compensatoria. Bueno, esta es una famosa medida compensatoria. Ahora, me parece a mí que van a terminar haciendo sabor a poco. Digo porque es la discusión que tenía el más... Vos lo sabés mejor que yo. La discusión de hace 48 horas del círculo íntimo de Sergio Massa era si renunciaba o no, 72 horas, si renunciaba o no para dedicarse a la campaña y no ser más Ministro de Economía. Bueno, esto es lo que no ocurrió. Dijo que va a ser Ministro de Economía hasta el 10 de diciembre, que va a seguir comandando el barco. Eso era demencial hacer eso. Hoy, en esta condición, era demencial. ¿Quién asumía por Massa? ¿Cuál es su hombre de confianza que tenga personalidad y que pueda llevar adelante el Ministerio? ¿Michel, quién? Perdón. Michelle, claramente, Michelle. No, Michelle, Michelle, claramente. Pero el problema es, la gran pregunta que uno se debería hacer es, ¿Dicemos Massa es el Ministro de Economía o es el primer ministro? Porque si no, la confusión es total. Es el presidente hoy, digamos. ¿A dónde está Alberto? El que pone la cara por la gestión es Massa. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Massa no es el presidente, es un primer ministro en un país que no tiene esa configuración política de conducción. Entonces, la situación es muy confusa. En el mercado, lo que creen todos en el mercado, y sobre todo en Wall Street, cuando vos hablás con cualquier conocido, creen que la Argentina está sufriendo un estado confusional. Porque tiene, por un lado, un candidato que puede ser presidente, Javier Milei, que está diciendo que China es comunista, y ellos no saben si le habla a los trumpistas de Estados Unidos o a los trumpistas de acá. Que dice que va a romper el lazo con, digamos, con China, que es nuestro asocio comercial. Por el otro lado, tenés un primer ministro en ejercicio, un ministro de Economía, un candidato presidencial, Sergio Massa, que, digamos, básicamente lo que hace son medidas para llegar, es el plan llegar, el plan aguantar. El plan última milla, como quieras llamarlo vos. Y por el otro lado, tenés a Patricia Bullrich, que es una persona que cuando habla de economía muestra un desconocimiento enorme. Entonces, eso se expresa a gran parte en los bonos, acciones y etcétera, que están teniendo una volatilidad gigantesca porque se levantan a la mañana y a la tarde no saben qué hacer, si vender o comprar. Digo, porque esto es importante, porque más allá de que Milei haya incorporado a gran parte de los Chicago Boys a su equipo, eso no, digamos, no conforma a gran parte de los operadores bursátiles. Y recordemos que la Argentina no es un paisito. De los tres países que más se invierte en Latinoamérica en términos bursátiles y financieros, son México, Brasil y Argentina, en ese orden. Ernesto, sí. No, no, la última pregunta, y si me la podés responder sintéticamente, que tengo que irme a la plata. Sí, está bien. De cuánto, porque dijiste, ves ahora poco, claro, obviamente, después querés actualizar algo, que devaluaste, que si lo querés actualizar, también corres el riesgo de que eso se genere una espiral de nuevo por parte de los muchachos de los distribuidores, de las alimenticias, no sé. Es muy complicado el manejo. ¿De cuánto sería el bono ese? ¿De cuánto sería la suma fija del laburante? ¿Se sabe? Mirá, lo están discutiendo. Sí, sí, lo están discutiendo. La suma fija sería de 40.000 a 50.000 pesos, no en todos, no en todos. Claro, no que puedan. No va a ser igual para todos. Y sí. ¿El Estado pone guita? Bueno, eso es lo que están discutiendo ahora, porque la suma fija para los jubilados va a ser arriba de 30.000. Ah, claro. Entonces, entre los trabajadores jubilados puede ser de 40 o 50. Que igual, a ver, te repito, con unas paritarias donde los camioneros están pidiendo 140% de paritarias, digamos, es una cifra un poco también que es para esperar una especie de ultraactividad ficcional, porque es lo que estamos entrando. Pero es eso. Está clarísimo. Ernesto, gracias. Abrazo grande, loco. Un abrazo, yo. Bueno, ¿qué te pasa a vos? Darí que me tengo que ir a la plata. No, no, anda la plata. Sintéticamente. No, no, pero decime, decime. No, pero no, es muy difícil sintético, es muy complicado, así que si querés lo dejamos y si no lo hablamos... Hacemos dos minutos de la plata nada más, Nicolás, por favor. Vamos a hacer el cierre con la cuestión económica, si te parece, Moreno, querías hablar de eso. Mirá, no lo quiero corregir a Ernesto, es un excelente economista, pero esto que anunció Mase ayer no son las medidas compensatorias de una devaluación, porque todo el sector informal queda afuera de lo que... Muy bien. Entonces, las medidas compensatorias son por el lado de la economía, en este caso de los alimentos. Vos tenés que ir o por retenciones o generando hechos que no te impacten en el incremento del precio de los alimentos para que sean generalizadas. Como no lo hicieron, el daño está hecho y esto no lo compensa, compensa únicamente en lo formal. Primer tema. Lo formal, pero para, para, lo formal son los jubilados y son los laburantes formales. Por ahora están hablando de AUH y están hablando de suma fija, que va a ser un error, y de las paritarias. Pero bueno, quiero decir, hay todo un mundo de informalidad que ya perdió. Segundo tema. Esta declaración de Mase es interesante, se puede escuchar. Ahora, hizo una declaración terrible, terrible. Que eso, te digo, mire, humildemente, no lo dejen hablar más de economía. Porque cuando él dijo, el Fondo Monetario me pide 100% de devaluación, y yo lo negocié a 60% y después, y al final acepté 20%, él le está diciendo ya, ¿cuál es el tipo de cambio oficial que vas a tener? Porque es, bueno, pero eso te ordena, o sea, cuando los precios ahora te fueron al 30%, ya el tipo, por el principio de escasez, ya Mase dijo que el que teóricamente manda, porque Papaleo dijo, te lo pide el fondo, te lo pide el fondo, te pidió 100%. Por lo tanto, si el precio de los precios, el ministro voceó, cosa que nunca se hace, ¿por qué lo hace? Porque no sabe qué tiene que callarse y qué tiene que hablar. Hizo una declaración... Pará, pará, no anda el micrófono de Papaleo. Hizo una declaración espantosa para el mercado. Todos saben hoy que el fondo te pide 100% de devaluación. Darío, ¿qué querías decir, Papaleo? No, lo demás ayer a mí me asombró por la... No, pará, pará, estas cosas que dice Moreno, puntualmente tiene razón. No, no, pero perdón, que el ministro diga y blanquee la extorsión que hace el fondo, no es devaluación del 100%, nunca lo decía, nunca lo dijo ningún ministro. Me parece bien ser la estrategia, pero que lo diga, estamos hablando con el tema del fondo, te digo porque hay muchos que ilusamente me dicen, no, el fondo habla, la regla... No, 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 te pide devaluación y te pide una devaluación de destorrejar. Y nosotros, escuchame una cosa... ¿Qué va a decir Massa? No, devaluar el 20% por qué, porque se me ocurrió, no. Maldo, cuando vos vas a dar un aumento de precio, nunca lo adelantas, porque si no te acopian, al decir que el fondo, el patrón de la vereda, entre comillas, te pide 100, te pide 100, el mercado, te guste o no te guste, va para 100, y entonces vos vas a defender tu mercadería con ese valor que te acaba de decir el ministro. Por eso le digo, muchachos, esto no es para cualquiera, esto es para especialistas, tipo que sabe, déjense de bromar. Si el comercio cree que con el 100% va a vender algo, si cree que van a tirar una devaluación en los precios del comercio habitual, el 100%, se quiebran todos. Me parece que hoy, en la idea de muchas cabezas políticas, de mentes políticas, es que esa brecha que hay entre el dólar oficial y el blue, desaparezca. Y me parece que es una idea del fondo monetario. El día que el gobierno firmó el pacto con el fondo, marcó un camino muy adverso, que incluso es adverso en la economía y nos hace perder las elecciones. Pues yo voy a decir, firmo con el fondo y gano las elecciones, ah, bueno, tienen alguna razón. Ahora, para estar así, yo prefiero estar así peleando. Yo quiero perder como Galinde, no quiero perder como Paul Fugit.